Hola a todos, soy Juan Antonio Vázquez, el R4 Apatodigestivo, Hospital de Poniente, para aquellos que no me conozcan aún. Y en esta nueva sesión telemática vamos a realizar una lectura crítica de un artículo científico. En concreto, el artículo que he elegido es este de Gastroenterology, publicado hace apenas unos meses, en el que los autores comparan el efecto de la coagulación forzada frente a la corriente alterna, en concreto el Endocat, para resección de polipos colónicos de gran tamaño y evaluar la diferencia en cuanto a eventos adversos, resección completa y recurrencia después de la polipestomía. En el día a día del endoscopista, pues no es infrecuente encontrarnos con este tipo de lesiones, pólipos o lesiones colónicas grandes, mayores de 2 cm, que nos obligarán a realizar una resección mucosa endoscópica para poder estirparla completamente. Y es en estos casos, una vez que hemos realizado el labón submucoso, cuando nos disponemos a englobar la lesión con el asa y a pulsar el pedal para que actúe la fuente electroquirúrgica, es cuando nos surge la duda sobre qué pedal tenemos que presionar. Al fin y al cabo, no tenemos claro si debemos realizar el corte con corriente alterna, con Endocat, o más bien el corte con corriente de coagulación pura. De hecho, hay incluso alguna encuesta realizada en Estados Unidos a médicos endoscopistas, en la que prácticamente la mitad de ellos resecaban este tipo de lesiones con corriente alterna, con Endocat, y la otra mitad resecaban este tipo de lesiones con corriente de coagulación pura. Pues bien, un poco de introducción. Sabemos que lo que consigue la fuente electroquirúrgica a través de distintos métodos es convertir la energía eléctrica que sale del procesador a través del utensilio que estamos utilizando en calor, en su contacto con la piel, con el tejido del paciente, y es un circuito, al fin y al cabo, monopolar. Este circuito monopolar sale de la fuente a través del instrumento que utilizamos y atraviesa al tejido del paciente y regresa a la placa que colocamos y de esta manera vuelve a la fuente electroquirúrgica. En este caso, en este estudio, pretendían evaluar dos tipos de corrientes completamente distintas. Una de ellas es el Endocat, que no es una corriente de corte puro, es una corriente alternativa en la que se alternan de manera automática los pulsos de corte con los de coagulación y lo que produce el tejido es un rápido incremento de temperatura que conlleva una rotura de las células y una vaporización de las mismas. Y así es como se produce el corte. En teoría, este modo presenta la ventaja sobre el modo de corte puro en que también tiene un pequeño componente de coagulación y en distintos estudios se ha visto que es algo más seguro que aquella corriente de corte pura. Por otro lado, el modo de coagulación forzada es un modo de coagulación pura en el que solamente tiene papel la función de coagulación, no existe función de corte y se caracteriza por un lento incremento de la temperatura tisular que desidratan las células y las desecas produciendo de esta manera la coagulación de los vasos. En principio, esta coagulación forzada tiene mayor riesgo de sangrado diferido y al ser el daño térmico del tejido superior tiene mayor riesgo de perforación y de síndrome de post-pulpectomía. Mientras que el endocat sobre todo tiene mayor riesgo de sangrado inmediato comparándolo con la coagulación forzada. Entonces, los autores plantearon un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico y simple ciego que se realizó en 18 centros de distintos países entre abril de 2013 y octubre de 2017 para evaluar la diferencia en las tasas de efectos adversos, de resección completa y de recurrencia de las polipectomías efectuadas tanto con endocat como con coagulación forzada. Se realizó una aleatorización 2x2 en la que los pacientes eran aleatorizados primero al cierre de la escara con clip versus aquello en lo que no se cerró la escara y a su vez también se subdividió en cuanto a el método de resección ya fuese con endocat o con coagulación forzada obteniendo un total de 4 posibilidades. La intervención primaria que se programó fue evaluar el papel de cierre con clip en el sangrado de post-pulpectomía sin embargo, este es el objetivo de otro artículo que fue publicado un año antes y que no vamos a tratar en esta revisión y la intervención secundaria que es el objetivo principal de nuestro artículo pues es evaluar la eficacia y la seguridad del tipo de configuración electroquirúrgica en la resección de pólipos estableciéndose un objetivo primario que es calcular o valorar el porcentaje de eventos adversos ya sea intra o post procedimiento y un objetivo secundario que es pues valorar o calcular el porcentaje de pólipos resecados completamente y el porcentaje de recidiva entre ambos grupos. En cuanto a lo material utilizado pues todos los endoscopistas que participaron en el estudio fueron endoscopistas expertos se realizó un abon submucoso sin estandarizar el tipo de sustancia empleado para ello algunos utilizaron suelo fisiológico y otros utilizaron soluciones coloides o viscosas que podían ir acompañadas de índico carbín o de azul de metileno como colorante para delimitar mejor la lesión la fuente electroquirúrgica en todos los casos fue la Herve Bayo 300D con una configuración de Endocat Q efecto 2, duración 1, intervalo 4 y con una configuración de coagulación forzada efecto 2 y 25 vatios y en todos los casos en el lugar de la resección del pólipo se efectuó un tatuaje para después en la colonoscopia de control localizar correctamente el sitio en el que se encontraba los criterios de inclusión que establecieron los autores fueron todas aquellas lesiones colónicas no pediculadas de más de 2 centímetros de tamaño mientras que los criterios de inclusión eran todos aquellos pacientes que tenían antecedentes que tenían una enfermedad inflamatoria crónica intestinal todos aquellos pacientes que tenían un ASA 4 los que tenían coagulopatía así como una preparación crónica deficiente calificándose esta como un boston menor de 6 en cuanto a definiciones se definió sanrado post procedimiento como aquel que ocurre o que puede ocurrir desde la alta de la unidad de endoscopia hasta 30 días después se definió como evento adverso grave aquel que necesita ingreso transfusión de sangre cronoscopia o cirugía no prevista y como recurrencia aquel crecimiento de tejido en el lugar de la resección previa ya sea por hallazgo visual y o demostrado con biosia el cálculo del tamaño muestral se basó en la intervención primaria el análisis primario se realizó por intención de tratar utilizándose el test de chi cuadrado y el test exacto de Fischer mientras que también se realizó un análisis por protocolo de los pacientes que se sometieron a la intervención asignada así como un análisis por subgrupo en el que se empleó el test de Mantel-Heinzel aquí tenemos el diagrama de cómo se efectuó el ensayo en principio había un total de 1.390 pacientes que podían ser candidatos de los cuales se excluyeron un total de 462 ya que no cumplían los criterios de inclusión o de inclusión de tanto del pólipo como del paciente o bien porque no daban su consentimiento a participar en el ensayo obteniendo un total de 928 pacientes que se realizaron en dos brazos distintos del mismo número muestral uno en Endocat y otro en la coacción forzada y en cada brazo hubo alguna pérdida de pacientes que fue poco significativa en el concreto en el de Endocat tres pacientes que se perdieron y en el de la coacción forzada un total de seis pacientes y el resto de pacientes que se obtuvieron que permanecían dentro del estudio pues la mayoría de ellos una vez que se resecó el pólipo se realizó una cronoscopia de control a los pocos meses en cuanto a resultados del objetivo primario pues vemos que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre grupos ni en el tiempo de aparición de la venta adverso ni en el tipo de venta adverso grave en concreto pues vemos una tasa de venta adverso para Endocat de un 7,2% mientras que la de la coacción forzada era de un 7,9% con una p igual a 0,686 sí que se observó un mayor porcentaje de sangrado intra procedimiento que requirió tratamiento en el grupo de Endocat de un 17% frente a un 11% en el grupo de coacción forzada siendo este hallazgo estadísticamente significativo así como un mayor porcentaje de perforación en el grupo de Endocat 6 pacientes frente a 3 sin embargo en este caso no se alcanzó la significancia estadística también hubo un mayor número de muertes en el grupo de Endocat frente al de coacción forzada en concreto en este último hubo ninguna muerte mientras que en Endocat hubo dos muertes de esas dos muertes una de ellas fue secundaria a un sangrado diferido que produjo un infarto agudo de biocardio en el paciente con un fracaso multiorgánico secundario y su posterior fallecimiento mientras que el otro fue encontrado en su domicilio muerto sin saber muy bien la causa en cualquier caso la P mostraba que estas diferencias no eran estadísticamente significativas en cuanto al resultado de los objetivos secundarios tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas entre grupos en la tasa de resección completa 96% en el grupo de Endocat frente al 95% en el de coacción forzada con una P de 0,267 si se observó que la mayoría de las lesiones fueron resecadas en fragmentos en concreto un 90% con Endocat y un 87% con coacción forzada con una P de 0,270 y que había un mayor porcentaje de tejido residual menos de 5 milímetros en forma de islotes en el grupo de coacción forzada 35% frente a un 41% en Endocat y estas diferencias sí que fueron estadísticamente significativas también alcanzó la significancia estadística el hecho de que los pacientes autorizados a la resección del grupo Endocat en general tenía un menor tiempo medio de resección del pólipo que en el grupo con coacción forzada de 17 minutos frente a 18 continuando con resultados del objetivo secundario vemos que existe una similar proporción entre grupos de pacientes que se realizaron con onoscopia de control en un 79% de los casos sin hallar diferencias estadísticamente significativas entre grupos en cuanto a recurrencias a lesiones se observó una mayoría de recurrencias visibles endoscópicamente sobre todo en el grupo de población forzada pero sin alcanzar la significancia estadística así como un mayor porcentaje de recurrencia histológica sin lesión visible en el grupo de Endocat tampoco sin alcanzar la significancia estadística pero muy muy cerquita en cuanto al análisis por protocolo efectuado se observó que los resultados no diferían de los obtenidos a la efectuada de análisis por inyección de tratar y realizando un análisis por subgrupo para estratificar si había diferencia en cuanto a la aparición de eventos adversos según el uso de anticoagulantes o antioregantes peri procedimiento el número de lesiones de gran tamaño el tamaño de la lesión la localización de la lesión el cierre de la escala con clip o intento previo de resección pues se vio que no había diferencias significativas tampoco y ya pues pasamos un poco a la parte del análisis crítico después de haber presentado el estudio y los resultados del mismo los puntos fuertes de este estudio es que se trata de un ensayo clínico aleatorizado que supone uno de los niveles más mayores de evidencia en la escala de evidencia en concreto un nivel de evidencia 1b otro punto fuerte es la aleatorización estatificada en 2x2 el hecho de ser un ensayo multicéntrico ya que al haber distintos centros que participan con distintos pacientes de distintas áreas pues aumenta la variedad externa y que esto al final y al cabo es el grado de generalización de los resultados a la población general al efectuarse un análisis por protocolo y también un análisis por intención de tratar aumenta la validez interna del estudio ya que los resultados son aplicables para las muestras sin disminuyendo la aparición de sesgos y el análisis por su grupo también previene la aparición de sesgos de confusión por el contrario como punto en contra de este de este estudio tenemos que se trata de un simple ciego únicamente el paciente es el que no sabe cuál va a ser el tratamiento y en qué brazo del grupo va a caer mientras que el investigador y el médico sí que lo saben con lo cual puede contribuir a que hayamos ciego de cointervención el tamaño muestral estimado para este estudio se basó en los cálculos en base a otra intervención a otro objetivo con lo cual disminuyó la fiabilidad ya que aumenta el grado de error aleatorio posiblemente para poder sacar unas conclusiones en claro en este estudio hubiese sido necesario aumentar el tamaño muestral y también existe como punto en contra el hecho de que existe una variabilidad significativa a la hora de pisar el pedal de la fuente por parte de endoscopistas ya que hay algunos endoscopistas que mantienen presionado totalmente el pedal todo el tiempo hasta que se reseca el pólipo mientras que otros realizan pequeños pulsos presionan durante unos segundos levantando el pie del pedal y presionándolo posteriormente hasta que consiga la resección sin embargo esta última manera no es la más adecuada con el funcionamiento de la nueva fuente electroquirúrgica ya que interrumpen la entrega de energía e interrumpen digamos el circuito que tiene en el caso de endocat por ejemplo al presionar y levantar pues no estamos dejando a la máquina que termine el ciclo de corte de coagulación y con lo cual esto puede influir también en los resultados que obtenemos al tratarse de un ensayo clínico debemos tener en cuenta que cumpla con las recomendaciones de la declaración CONSOL de 2010 que al fin y al cabo son las que donde se establecen las pautas que deben de seguir los ensayos clínicos para que sean fiables reproducibles y al fin y al cabo para que demostra que estén bien diseñados y en concreto pues una serie de de checklists de puntos que debemos de tener en cuenta y que en principio después de revisar este artículo pues se cumplen todos todos ellos como conclusiones de este estudio pues no se han encontrado diferentes en cuanto a efectos eventos adversos residencia incompleta o tasa de recurrencia entre las dos configuraciones electroquirúrgicas estudiadas en DOCAT y coagulación forzada para la resección de lesiones crónicas mayores de 20 milímetros sin embargo se necesitan estudios prospectivos con mayor tamaño muestral para confirmar dichos hallazgos muchas gracias por la atención y nos vemos en la siguiente sesión ¡Gracias!